Hay un solo camino, hacia arriba ¿Qué tal Horeterricolas? Este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra Recordarles que el día de hoy tenemos las finales del torneo de temporada A partir de las 2 de la tarde, hora de México, 2 de la tarde, hora de Colombia 3 de la tarde, hora de Chile, 4 de la tarde de Argentina Voy a estar transmitiendo aquí en YouTube, así que no se lo pueden perder ¿Qué estamos haciendo acá? Porque no hay anuncios de cartas Bueno, durante las transmisiones del torneo de Europa Mostraron una carta especial y creo que es el momento de mostrárselo a ustedes Ahí está, tenemos la primera aparición de Pyke Que es uno de los campeones que ustedes ya sabían que venía Así que aquí lo tenemos ya con acechante Ojo, Aguas, tú eres acechante Costó 4, 1, 2, 3 Tiene acechar, por supuesto Tiene ataque rápido también Cuando acecho, me transformo en muerte de las profundidades Subido de nivel, los Pykes Muchas gracias Alfredo Los Pykes aliados Han infligido 15 o más de daños ¿Ya? Ok, 2, 3 Costó 4 Ya, profundidades Transformo en muerte de las profundidades Estoy tratando de acordarme ¿Cuál es muerte de las profundidades? Vamos a tener que revisar eso Los Pykes aliados han infligido 15 o más de daño Ok, vamos a ver otra de las cartas Que es justamente cuando tenemos ya la copia Ahí está, muerte de las profundidades Y ese dibujo anteriormente se le había asignado al molde a hueso Al molde a hueso Ahora está 100% con Pyke No sé si se recuerdan Es que al principio cuando salió la expansión O sea, las últimas cartas de aguas turbias Había salido justamente molde a hueso con este gráfico Pero después lo cambiaron Bueno, sí, exacto Y ahora aparece, si no me equivoco, como en un cuchillo Pero bueno Qué bonito que están ocupando este Pyke Que está realmente hermoso Para esta muerte de las profundidades Invoco a Pyke Que golpea a un enemigo Oh Oh Invoca a Pyke Que golpea a un enemigo Interesante Ahí están los Pykes haciendo daño Y además que con acechante Podemos subirle justamente el daño Va a ser interesante ver Cómo vamos a subir de nivel a Pyke La verdad es que hay que analizarlo un poquito más en detalle Y aquí creo que tenemos la otra carta Que es Pyke Cuando está en segundo nivel Un 3-4 Rápido acechar Cuando acecho Me transformo en muerte de las profundidades Ya Cuando mato a un enemigo Golpeo al enemigo más débil Ok Interesante Puede hacer una buena limpieza ahí de mesa Porque muerte de las profundidades Permite que Pyke golpea a alguien Y se lo mata Tenemos la chance aquí también de Golpear al enemigo más débil Está interesante Está interesante Estoy todavía tratando de Darle un poquito de vuelta Al campeón Pero creo que podría ser algo Muy, muy, muy entretenido Sobre todo con todo lo que es acechante Acecho es una palabra clave nueva Que nos va a traer Pero mucho, mucho, mucho trabajo Rico lino Obviamente Para poder crear mazos Y ver de qué manera podemos hacer esto efectivo Pero bueno Este es solamente un preámbulo Este es el anuncio primario Nos salimos un poquito de contexto Ya porque todavía no se hace el anuncio oficial Pero como ya lo mostramos justamente En el torneo de temporada de Europa Aquí está Logramos capturar justamente a este Pyke Y le mandamos un saludo súper cariñoso A mi amigo Santiago Peñalosa Él es una persona que está trabajando muchísimo Por la comunidad Siempre está apoyando las competiciones Y él de hecho fue una de las personas Que posteó también lo de Pyke Así que le mandamos un saludo gigantesco Ahí tenemos a Pyke Gracias a nuestro amigo Santiago Peñalosa Para que lo sigan en redes sociales Él siempre está posteando información De Legends of Runeterra Arroba, lore Radita abajo Santupea92 Bueno chicos Nos vemos en la próxima Muchas gracias Chaolines No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Chaolines ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!